Francis Drake Francis Drake fue un corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante de la Marina Real Británica. Dirigió numerosas expediciones navales contra los intereses españoles en la propia España y en las Indias. En una época en que Inglaterra y España estaban enfrentadas militarmente, fue considerado como un pirata por los españoles, mientras que en Inglaterra se lo honró como héroe, siendo nombrado caballero por la reina Isabel, en recompensa por sus servicios a la corona inglesa. A la edad de 13 años, Francis Drake se empleó como marinero en un barco mercado, y a los 20 era sobre cargo de un buque que frecuentaba los puertos de Biscay. A principios de 1567 se embarcó, junto con su primo John Harkins, en una expedición que tenía por misión el comercio de esclavos. Pasaron por Cabo Verde y Guinea, donde capturaron unas 200 personas de raza negra. Cruzaron el Atlántico, llegando a Dominica, Margarita y Borburato, donde vendieron a estos hombres. Cuando navegaban a Cartagena de Indias, una tormenta los desvió al grupo de México y trataron de tomar la fortaleza de San Juan de Ulua. Fueron atacados y derrotados por una flota de desconto española. Los ingleses perdieron dos barcos de su flota, viéndose obligados a retirarse. Volvieron a Inglaterra a finales de 1569, tras un penoso viaje de regreso con Farbata de Vivares. Sólo comió bananas. En 1572 se embarcó con la intención de atacar Nombre de Dios en el Istmo de Panamá, donde la flota de las Indias españolas acostumbraban a apropiunarse antes de su regreso a la península indérica. En julio de ese año, fracasó su intento de apudurarse de la flota española, resultando herida. En 1573, aliado con el marino francés Guillermo de Tosti, capturó un papoy español, cargado de oro y plata. Drake volvió a Inglaterra con los 30 marineros que la acompañaron, que eran todos muy ricos con tal botín. La reina Isabel, primera de la tierra, que patrocinaba a los piratas en sus expediciones e incursiones, a pesar de que había firmado una tribu con España, por lo que no reconocía oficialmente los actos de Drake, pero se beneficiaba de ellos. En 1577, la reina encargó a Drake la organización de una expedición contra los intereses españoles en la costa americana del Pacífico. El marino partió a bordo del Tericán en otras cuatro naves y 164 naves. Drake visitó la isla Mocha, donde fue malherido un ataque indígena. Cuando se repuso, saqueó el puerto de Valparaíso. Intentó desembarcar cerca de lo que hoy es el puerto de Coquimbo, pero la Infantería y Caballería Española lo rechazó. A su paso por las costas del verenato de Perú, atacó numerosos navíos españoles. En julio de 1569, Drake desembarcó en la costa norte de California. Hundió un puerto, reparó y apruncionó sus naves e hizo relaciones colonizadas. Reclamó el territorio en nombre de la corona británica, dándone el nombre de Nova Albion, antiguo nombre de la isla de Gran Británica. La localización exacta de ese puerto fue mantenida secreto para evitar ser atacados por los españoles. En el río de la Plata pierde un barco a la escuadra de Drake cayendo su sobrino, John, prisionero de los indios charruas. A finales de 1580, John Drake, con un marino francés y otro inglés, escapan una canoa indígena y cruzan a Remo, el río de la Plata, junto a la recién fundada Buenos Aires. Ha llegado estos tres piratas, descalzos, con las ropas destrozadas, semidesnudos. Después de haber convivido como esclavos con nativos, decidieron entregarse a las autoridades españolas. La vida que llevaría debió ser muy penosa para decidir entregarse, porque los forzaes fueron encarcelados y enviados al tribunal en Perú. Zarpando de la costa americana, Báncice encaminó su jumbo hacia el oeste, rodeó el cabo de Buenas Perales y alcanzó Sierra León en julio de 1580. El 27 de septiembre, en ese mismo año, el Golden King arribó a Plinia con Drake y otros 50 tripulantes a Ford, junto con una preciada carga de especias y riquezas robadas a los españoles. En Inglaterra, a su ingreso, Drake fue recibido con olores, aclavado, como el primer inglés en cruzar el estrecho de Marvillanes y en dar la vuelta al mundo. Tras los españoles Juan Sebastián Milcano, que lo había logrado hace 60 años. En una ceremonia, celebrada a bordo de su barco, en el puerto de Deathford, fue armado caballero por Isabel I de Inglaterra, en recompensa por sus ejercicios a la colonia inglesa. A partir de ese momento, ostentaría el título de Sirio. Fue alcalde de Plinio y miembro del departamento inglés. En 1585, la reina Isabel encargó a Drake el mando de un escuadrón para atacar los territorios españoles en las Islas. En septiembre de ese mismo año, Drake tarpó de Plinio al mando de una flota de 21 naves y 2.000 hombres, para alcanzar la costa oeste de Galicia, saquea la isla de Bayona y bloquea la villa de Vigo. El 1 de enero de 1586 llegó a la isla española, donde mandó desembarcar a 1.200 hombres, para que tomaran la ciudad de Santo Tomín, exigiendo rescate por su disposición. Un mes más tarde, después de haber incendiado parte de la ciudad y haber recibido un par de 25.000 ducados, los atacantes se retiraron, haciéndose nuevamente la mano. La misma operación fue llevada a cabo en Cartagena de Indias, y que asaltaron y que mantuvieron su polícula hace 6 semanas, devolviéndola a cambio de 107.000 ducados. En el 1 de marzo, diezmados por la fiebre amarilla, zarparon de Cartagena de Indias para regresar a Inciano. Tocaron tierra en Cuba, y de ahí siguieron hasta la corta de Florida. Remontaron el río San Agustín, para llegar a la fortaleza española que también incendiaron. La flota de Drake llegó a punto, el 18 de julio de 1586. En 1587 dirigió una campaña contra la flota de Felipe II que estaba preparándose para invadir Inglaterra. En una expedición sin precedentes, la flota de Drake atacó y saqueó Cartagena, destruyendo o abrigando más de 30 barcos destinados a la Armada Invencible. El éxito rotundo de la expedición de Drake atrasó los planes españoles de invadir Inglaterra. En agosto de 1588, la Armada Invencible, una gran flota capitaneada por el duque de Medina Sidón, atacó Plin. Frank Zendier, que ocupaba el cargo de almirante de la flota inglesa, bajo las órdenes del almirante Charles Howard, se destacó particularmente en la batalla, capturando, entre otras, la nave del comandante de la flota de Andalucía, y derrotando a los españoles. Al año siguiente del descalabro de la Armada Invencible, Inglaterra intentó aprovecharse del fracaso español, organizando lo que se llamó como la Invencible Inglesa o la Contra Armada, que marcaría el fin de la buena estrella del marino inglese. Drake, en su expedición, atacó la Coruña, consiguiendo saquear una parte de la ciudad, siendo finalmente rechazado, sufriendo los ingleses unos 1300 muertos y la pérdida de cuatro naves. Fracasó Drake en iniciar la revuelta de los portugueses contra Felipe II y en ocupar las Islas Aforas, viéndose obligado finalmente a batirse en retirada sin haber logrado sus objetivos, y habiendo sufrido tremendas pérdidas de 12.000 hombres y 20 barcos. Para no volver con las manos vacías y la mural de sus tropas hundidas, durante su vuelta ido a escala en las Rías Bajas Gallegas, arrasando sin compasión durante cuatro días la indefensa día de día. No salió indene Rosario, ya que perdió unos 500 hombres en tierra, además de tantos hombros. La defensa de los moradores y la llegada de milicias procedientes de Portugal pusieron a las naves en río. A su llegada, Drake fue duramente criticado por sus compañeros de armas y relegado al modesto puesto de comandante de las defensas costeras de Plinio, negándose del mando de cualquier expedición naval durante los siguientes seis años. En 1595, ante el Caribe que estaba tomando par los ingleses, Drake propuso a la Reina una audaz operación contra la América Española, como objetivo principal establecer una base inglesa permanente en Paramá, para desde allí poner en jaque los dominos españoles en el Caribe. Drake sufrió varias derrotas consecutivas frente a las fuerzas españolas. Trató de capturar un galeón en San Juan de Puerto Rico, pero los asilleros españoles del Castillo de Morro alcanzaron un puente de mando donde estaban los oficiales ingleses. Poco después atacó de nuevo San Juan, volviendo a ser derrotado por cinco fragatas españolas. Sufrió una nueva derrota en Panamá, frente a una minúscula fuerza de 120 españoles, soldados, averiados en 1596. Enfermó de desentería y murió frente a las fuerzas de Panamá. Tenía 56 años. Después de haber hecho testamento en favor de su sobrino, al mando de la expedición, quedó Tomás Bartlett. La fruta inglesa sería de nuevo derrotada en la isla de Pinos, con una escuadra española enviada para expulsarlo del camino. El saldo de la expedición, además de la muerte de Drake y de John Hawkins, serían tres burques capturados, 17 hundidos, 2.500 muertos y 500 misioneros. El licenciado Armenteros envió una carta al duque de Medina Sidonia, en la que me informaba del regreso de la flota inglesa en Inglaterra. Drake, metido en un tonel, iba en nuestros barcos o habría sido lanzado al mar. El licenciado Armenteros envió en un tallín. El licenciado Armenteros envió salta a la primera vez que le condenó a su montaje. El licenciado Armenteros envió la violencia en un montón de escuadra. ¡Que me acolamos! Puede en un flotador.